¿Qué pasó con el Club de Protección de Utrera? Porque mucha gente esperaba que por lo menos se oyera si hubiera negociaciones. ¿Han existido las negociaciones? Lo que todo uno tiene en mente desde que yo vine aquí, que era cerrar círculos, intentar crear algo bonito en Utrera, desde un inicio hasta un final de carrera, intentar que en un futuro, cuando ya el fútbol se acabe, estar integrado dentro de todo lo que conlleva el fútbol utroherano, qué mejor manera que seguir creciendo con ello. Pero de un chispazo cambia y la vida te da cosas que verdaderamente yo me lo llevo, porque siempre de cosas malas siempre sacas cosas positivas. Y sí que es verdad que este verano no hubo nada. No hubo ni llamadas, ni conversaciones, ni sentadas, que es lo único que yo pedía con tanto los dirigentes como con los técnicos, que por dónde cogemos el sitio, qué piensan de hacer conmigo. No se pusieron en contacto conmigo para nada. A la postre, a la larga, ya cuando ya estaba muy caliente la cosa, que ya en la calle se vivía, yo pedía, no por favor, pero sí pedía que se reunieran, porque estaban diciendo cosas que no me gustaban, ni para mí ni para ellos. Se ha llegado a escuchar incluso que es que Rubén Cruz pedía mucho dinero de este año. No, para nada. No quiero que tú, yo ni lo voy a desmentir yo y no eres tú el que... Yo de dinero nunca he hablado nada, ni con los anteriores, ni con ellos. Ni siquiera se ha hablado, ¿no? Ni nada. Yo al final, bueno, al final los acuerdos son amistosos entre uno y otro, y yo nunca he tensado la cuerda con el Club Deportivo Torero, nunca. Nunca.